¡Ah, cómo soy mi totero! Cuando me tomo unas copas Me gusta hacer refranero Y andar cantando mis coplas Es muy sabrosa mi vida Con la guitarra soy ducho Llevo una senda torcida Pero que me cuadra mucho Y no me lo quiero quitar Porque ya soy como soy Sin estos tragos esta vida Va perdiendo su sabor Mi padre que fue mi amigo Pa' que la vida aprendiera Y me plantó de testiga Una linda cantinera Me enseñó a andar picadito Y cantar mi borrachera Sin presumir con mis gritos Ni alborotar la gallera Y ya bien ahogado en mezcal Darle su tiempo al amor Sin estos gustos esta vida Se la devuelvo a mi Dios Esta es una canción de un pelado decepcionado Se llama la chancla Se llama la chancla Creibas que no había de ayer Amor como el que perdí Tan al pelo lo callé Que en mi acuerdo de tigre ñuda Una sota y un caballo Burlán se querían de mí Mala ya quien dijo miedo Si para morir nací Amigos descontaré Una acción Apláudanme al caballo Si me quieren Sé querer Si me olvidan Pues se olvida Nomás un orgullo tengo Que a nadie Les sé rogar Ay, que la chancrota vieja greñuda que yo tiro, no la vuelvo a levantar Pagando estoy un delito que yo jamás cometí Una condena se ha escrito para mí, para mí Dicen que mate a mi amado, pero tú sabes, Señor Que yo no soy tan canalla, diles que murió de amor Yo de rodillas te imploro, que tú les hagas saber Diles que no soy culpable, diles que no lo maté Diles que no soy culpable, diles que... No lo maté Música Con toda mi alma lo quise, y él también me adoró Amor tan grande no existe, solo el nuestro, y se acabó Sufro con gusto mi pena, en esta horrible prisión Con tal que tú lo perdones, si al quererme, te ofendió Quiero con este mi canto, que se estremezcan los cielos Para llegar donde sea allá, el que me dio el corazón Para llegar donde sea allá, el que me... El que me dio el corazón Están contentos El hijo desobediente Si se la sabe, la canta Un domingo es tanto herrán, que encontrado Los mancebos Los mancebos echando mano a sus fierros, como queriendo pelear Música Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Música Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón No peleé con ninguno Música Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Música Lo que le encargo a mis padres Que no me entierren sagrados Que me entierren tierra bruta Donde me trilla el ganado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado Música Bajaron al toro priet Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Música De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Compadre Música Vámonos chavitos Música Me causas asco por rogona y resbalosa Lame los platos que mis sobras te dejaron Y aunque vestida a gogobien se te nota Que tú ya no soplas como mujer Música Yo soy hembra en verdad y no una golpa De falda corta para vender Y aunque presumas de moderna y gran señora Tú ya no soplas como mujer Música Yo soy ranchera y presumo con orgullo Que me ha gustado en los amores ser de ley Tú eres tan loca Y al ego se te nota Que tú ya no soplas como mujer Anda y vete con él que no me importa Pues yo no ruego con mi querer A ver qué tiempo el tarugo te soporta Tú ya no soplas como mujer Música El día que yo me muera Que me derren con la banda Que no se anden con lutitos Que es purita propaganda Música Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parranda Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Música Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la mujer Que yo quiera Música Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Música Pa' que curar mis heridas Con mi prieta consentida Música La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la bala Música Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza La mujer que yo quiera Música Me gusta pasear la banda Por todita la banda Por todita la región Me encanta tener amigos Que la sobre corazón Música Y ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Música Y al borde casi estoy Música Y te hace pena Música 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 Tendrá Música 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 ni lejos ni distante, podremos ya vivir. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de olor que nos separó a vosotros. Y desde aquel instante mejor sería morir, ni lejos ni distante podremos ya vivir. Ni lejos ni distante podremos ya vivir. Música Y el corazón me sube a la garganta, porque tú eres la más hermosa de las mujeres. Por tu cara la luna paso diciendo, donde yo no hago falta ni me detengo, estrellitas del cielo van con la luna, pero como tu cara no da ninguna, porque tú eres la más hermosa de las mujeres. Música Amarillo es el oro, blanca es la plata, y negros son los ojos que a mí me matan, luceritos que brillan, mi amor les canta. Y el corazón me sube a la garganta, porque tú eres, tú eres el dueño de mis amores. Cuando dice mi boca cuánto te quiero, estoy como arbolitos que le dan riego, los caminos del mundo los tengo andados. Besos como los tuyos yo no he encontrado, porque tú eres el dueño de mis amores. Porque tú eres el dueño de mis amores. A cada paso que doy, que falta me hace mi padre, a cada paso que doy, y a mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre, y a mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos, éramos inseparables, casi como dos amigos, recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Que falta me hace mi padre, y ya no lo tengo conmigo. Siempre lo tengo en mi mente, él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente, él me enseñó el buen camino, y a vivir como la gente. Fui el primero de esos hijos, el que alegrara su hogar, lo digo con sentimiento, en este triste cantar. Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar. Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar. Al mirar tus lindos ojos, y al mirar tu linda boca, yo te digo... Al mirar que no me quieres, y al mirar que me desprecias, yo te digo... Al mirar que no me quieres, y al mirar que me desprecias, yo te digo... Ay Chabela... Más después sale tu papá, tu mamá y tu hermano, y me dicen... No está Chabela... Todo... Ay Chabela, Chabela, Chabela... Es el nombre que yo quiero... Es el nombre que yo quiero... Es el nombre que yo quiero... En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo... Ay Chabela... Ay Chabela... Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando... Yo te digo... Ay Chabela... Ay Chabela... Más después sale tu papá, y con los otros vacilando, y te digo... Ay Chabela... Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo, y te digo... Adiós... Ay Chabela... Ay Chabela... Ay Chabela... Ay Chabela... Es el nombre que yo quiero... En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo... Dos para arriba... Ay Chabela... 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 Cuando me tomo unas copas, me gusta hacer refranero y andar cantando mis coplas, es muy sabrosa mi vida, con la guitarra soy ducho. Llevo una senda torcida, pero que me cuadra mucho, y no me lo quiero quitar, porque ya soy como soy, sin estos tragos esta vida va perdiendo su sabor. Mi padre que fue mi amigo, pa' que la vida aprendiera. Y me plantó de testiga, una linda cantinera, me enseñó a andar picadito, y cantar mi borrachera. Sin presumir con mis gritos, ni alborotar la gallera. Y ya bien ahogado en mezcal, darle su tiempo al amor. Sin estos gustos esta vida, se la devuelvo a mi Dios. Esta es una canción de un pelado decepcionado, se llama La Chancla. La Chancla. Creibas que no había de ayer, amor como el que perdí. Tan al pelo lo callé, tan al pelo lo callé, que en mi acuerdo de tigreñuda. Una azota y un caballo, burlán, se querían de mí. ¡Ah! ¡Ah! Mala ya quien dijo miedo, si para morir nací. ¡Ah! ¡Ah! Amigos, les contaré. Una acción, apláudanme al caballo. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, pose a olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. ¡Ay! Que la chanclota vieja greñuda que yo tiro, no la vuelvo a levantar. ¡Ah! 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 Pagando estoy un delito, que yo jamás cometí. Una condena se ha escrito para mí, para mí. Dicen que mate a mi amado, pero tú sabes, Señor, que yo no soy tan canalla, diles que murió de amor. Yo de rodillas te imploro, que tú les hagas saber, diles que no soy culpable, diles que no lo maté. 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 Con toda mi alma lo quise, y él también me adoró Amor tan grande no existe, solo el nuestro, y se acabó Sufro con gusto mi pena, en esta horrible prisión Con tal que tú lo perdones, si al quererme te ofendió Quiero con este mi canto, que se estremezcan los cielos Para llegar donde sea allá, el que me dio el corazón Para llegar donde sea allá, el que me dio el corazón ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe, la canta Un domingo estando errando, he encontrado los mancebos Echando mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón No peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada, que atravese el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida me ha de quitar Lo que le encargo a mis padres, que no me entierren sagrados Que me entierren tierra bruta, donde me trille el ganado Todos con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Compadre Vámonos chavitos Me causas asco por rogona y resbalosa Lame los platos que mis sobras te dejaron Y aunque vestida a gogobien se te nota Que tú ya no soplas como mujer Yo soy hembra en verdad y no una golpa De falda corta para vender Y aunque presumas de moderna y gran señora Tú ya no soplas como mujer Yo soy ranchera y presumo con orgullo Que me ha gustado en los amores ser de ley Tú eres tan loca y al ego se te nota Que tú ya no soplas como mujer Anda y vete con el que no me importa Pues yo no ruego con mi querer A ver qué tiempo el tarugo te soporta Tú ya no soplas como mujer El día que yo me muera Que me diré con la banda Que no se anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parraña Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la mujer que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' que curar mis heridas Con mi prieta consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la mujer que yo quiera Me gusta pasear la banda Por todita la región Me encanta tener amigos Que les sobre corazón Y ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que tienen las demás Que yo no tenga ¿Por qué de resistir Tanta amargura? Desaires para mí Son mi condena Y al borde casi estoy De la locura Que tienen las demás Que yo no tenga Si tengo corazón Igual que todas Despierta una pasión Y se hace pena Despierta una ilusión Que tú la ignorar Que tú la ignoras Que tienen las demás Que yo no tenga Si tengo lo que el hombre Está deseando Aquel que llegue a mí Que le convenga Que le convenga Tendrá lo que hace tiempo Anda buscando Que tiene las demás Que yo no tenga Dos almas Que en el mundo A mí ha unido Dios Dos almas Que se amaban Eso éramos Dios Por la sangre Ante herida De nuestro inmenso amor Lozábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni distante Podremos De adquirir De adquirir Ni lejos Ni distante Ni lejos Ni distante Podremos Podremos Ya vivir Ya vivir ¡Gracias! Amarillo es el oro, blanca es la plata Y negro son los ojos que a mí me matan Luceritos que brillen, mi amor les canta Y el corazón me sube A la garganta, porque tú eres La más hermosa de las mujeres Por tu cara la luna paso diciendo Donde yo no hago falta ni me detengo Estrellitas del cielo van con la luna Pero como tu cara no da ninguna Porque tú eres la más hermosa de las mujeres Muchachos, la misma Amarillo es el oro Blanca es la plata y negro son los ojos que a mí me matan Luceritos que brillan, mi amor les canta Y el corazón me sube A la garganta, porque tú eres Tú eres el dueño de mis amores Cuando dice mi boca, cuánto te quiero Estoy como arbolito, estoy como arbolito Estoy como arbolito que le dan riego Los caminos del mundo los tengo andados Besos como arbolito, tus gracias Besos como lo tuyos Vejas como las tuyas Yo no he encontrado Porque tú eres Tú eres el dueño de mis amores Aurea Jungle 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 ¿Por qué yo chico? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!